Amarre de amor a distancia efectivo. Del país Guillermo. Una separación nunca será algo fácil de afrontar y más cuando el motivo por el cual termina la relación es la distancia, para estos casos aquí tienes este efectivo amarre de amor a distancia para reunirte con la persona que amas. Hacer amarre de amor a distancia no es diferente de hacer cualquier otro de los muchos hechizos de amor que existen, solo que debes concentrarte más y tener paciencia ya que actúan más lento. De hecho si lo piensas bien todos los amarre de amor son a distancia. Los únicos rituales que podrían salir de esta norma o regla serían las pociones de amor que debes darle al ser amado, de resto todos son a distancia. Hay Guillermo brujo de brujos. Ritual del amor para el que está lejos. No importa cuán lejos esté con este encantamiento, regresará o te llevará a ese lugar donde está viviendo para que puedan retomar sus vidas juntas y hacer realidad todos esos planes que tenías para su futuro. Materiales. Foto de tu pareja. Un mapa. Foto tuya. Un velón blanco. Dos velones rojos pequeños. Aceite de palo de rosa. Procedimiento. Paso 1. Unge el velón blanco con el aceite de palo de rosa, enciéndelo. Siéntate cómodamente y visualiza a tu pareja regresar o llevándote a su lado, ahora repite las siguientes palabras. El tiempo y la distancia son una ilusión, lo real somos nosotros dos y estaremos juntos como debe ser y cada vez estamos más cerca. Por el poder de tres veces tres, así será y así es. Paso 2. Toma el mapa y marca las ubicaciones de ambos, con los sitios marcados pon las fotos de tu pareja y la tuya en la mitad del camino, toma los velones rojos, úngelos con el aceite y mientras lo haces repite. Que estas luces nos guíen y muestren el camino para la unión de nuestros corazones y nuestras almas. Paso 3. Coloca un velón rojo en tu ciudad y el otro en el lugar donde se encuentra tu pareja, enciéndelas y mientras arden visualiza su reencuentro por un par de minutos y apágalas pero sin soplarlas, deja el velón blanco encendido hasta que se consuma. Paso 4. Cada día enciende los dos velones rojos y acércalos un poco más cada vez, cuando se encuentren sobre las fotos, dejas encendidas hasta que se apaguen, en este momento puedes retirar el mapa para que no se queme. Nota. El mapa que necesitas para realizar este amarre de amor a distancia lo puedes conseguir en Google Maps, tan solo ingresa las dos ubicaciones e imprímelo. ¿Cómo funciona este hechizo a distancia? Este hechizo amarre de amor a distancia tiene la intención de impulsar las energías positivas del amor hacia tu pareja que está lejos para propiciar el reencuentro, haciendo que te extrañe y te busque. Es importante decir que este hechizo respeta el libre albedrío, ya que se trata de magia blanca y libre de todo riesgo negativo, este hechizo es muy poderoso y realmente funciona, pero debes hacerlo con todas tus fuerzas, ya que requiere bastante energía áurica. Pai Guillermo, brujo de brujos si quieres que te haga este u otro ritual comunícate conmigo a mi ua más 34-693-9891-87 España. Apoya al canal así podes seguir subiendo vídeos para ayudar. Pai Guillermo nunca te abandona. No me abandones. Pai Guillermo, brujo de brujo de brujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!